Bueno, el linfoma nocoactive es una neoplasia igual de células linfoides que tiene características, digamos, lo que le define es justamente la ausencia de la célula de Red Stember y que tiene características propias. Los linfomas son en realidad un grupo de linfomas, cada uno que tienen características definidas. Ahora, en general se divide a los linfomas en dos grupos. Linfomas nocoactive pueden ser de alto grado o pueden ser de bajo grado. ¿Qué se refiere a esto de alto grado? Se refiere a la capacidad de división y a la capacidad de invasión y la agresividad. Creo que está claro que el linfoma de alto grado es muy agresivo, se divide rápidamente y también invade tejidos muy rápidamente. Mientras que los linfomas de bajo grado también se les conoce con el nombre de linfomas indolentes. ¿Qué es esto de linfomas indolentes? Son linfomas que tienen crecimiento lento y que generalmente no dan mayor manifestación en los pacientes hasta cierto grado. Ahora, quizá un poco adelantando lo que vamos a ver, linfomas de alto grado, al ser tumores agresivos y todo uno pensaría que los pacientes van mal, pero usualmente responden muy bien al tratamiento justamente por la división rápida de sus células, es más fácil de tratarlos. Muchos de ellos reviesten bastante bien con el tratamiento, mientras que los linfomas indolentes, aunque son de crecimiento lento y se desarrollan lentamente, pero justamente con la necesidad del tratamiento, esos linfomas son los que no responden y se consideran incurables. Entonces, ustedes comprenderán, más bien tener un linfoma indolente puede tener otras implicaciones, más visitas al hospital, más cuidados generales, varias veces, varias etapas de tratamiento, tratamiento, remisión y tratamiento. Entonces, se convierten en enfermedades más pesadas, a fin de cuentas, para el paciente. Entonces, son mucho más frecuentes en adultos y tienden a incrementarse mucho con la presencia de la edad. Un promedio de presentación está entre los 45 a 55 años, pero les repito, existen linfomas que se pueden ver en más jóvenes y otros en personas de más edad. Generalmente, tienen predominio nodal, pero como les había mencionado antes, muchos de ellos pueden invadir también tejidos extraganglionares. El 70 a 90% de estos linfomas son de inmunofenotipo B, es decir, son generados por células B, pero los restantes, 30 a 10%, pueden ser de células NK o de células T. Entonces, también tenemos todas las variedades de linfomas en los no-Hodkin. Y la tasa de curación es alrededor del 30%. Si recuerdan, en los linfomas de Hodkin hablábamos de tasas del 80-90%, mientras que el linfoma no-Hodkin es apenas del 30%, lo que nos habla de lo más agresivo que son este tipo de neoplasias. Ahora, vamos a hablar de subtipos específicos de linfoma no-Hodkin. Los más comunes, los nombres más que ustedes posiblemente escuchen con más frecuencia en relación a este tipo de enfermedades. El linfoma no-Hodkin difuso de células grandes B es quizá el linfoma más frecuente con el que ustedes se podrán encontrar. Constituye casi el 48% de los linfomas no-Hodkin. Y pues, como los linfomas no-Hodkin son más frecuentes, yo diría que es incluso más frecuente que los linfomas de Hodkin, solo este linfoma difuso. Este linfoma es un linfoma de alto grado. Es considerado una enfermedad agresiva. Y cuando se hace el diagnóstico histológico, pues nos van a reportar todos estos marcadores que están viendo ustedes aquí. Vamos, tiene un CD20 positivo. Recuerden lo que les había dicho de un medicamento que puede o que básicamente ataca a las células que expresan este CD20. Esto ha hecho que cambie un poco la historia del linfoma. Tenemos una etapa antes y después. Una era antes del rituximab y una era después del rituximab, que es este medicamento, en contra del CD20. Entonces, antes del rituximab, el linfoma difuso de células grandes tenía una supervivencia del 40%. Después del rituximab, el linfoma difuso de células grandes B tiene una supervivencia aproximada del 60%. Mejora. Sí, no es una mejora impresionante, o sea, de 40 a 60%, pero es una mejora. Entonces, podemos dar el tratamiento a los pacientes gracias a este marcador que expresa nuestra célula. Otro linfoma importante en frecuencia es el linfoma folicular. Esta neoplasia es de células B del centro germinal y corresponde al 20% de los linfomas mejoros. Este enfermero se ve en pacientes de más edad, fíjense, 60 y 70 años, y es mucho más común en mujeres. Entonces, este linfoma es considerado indolente, o sea, de crecimiento lento. Por tanto, es considerado incurable. Lo que hacemos nosotros es, cuando diagnosticamos a un paciente, es vigilar al paciente, ver que el paciente esté estable, adecuadamente bien, que no tenga complicaciones, y cuando empieza a presentar síntomas asociados, por ejemplo, grandes masas que presionan órganos vitales, cuando hay muchos síntomas B, es el momento en el cual el paciente necesita recibir tratamiento. Fíjense, por favor, afecta hasta la medulosa en el 40% de casos, y estos serían los marcadores de inmunohistoquímica que se presentan usualmente en estos pacientes. Fíjense que también se presenta aquí el CD20. Entonces, les había dicho, es un linfoma incurable. El hecho de poder usar rituximab con estos pacientes, generalmente se utiliza como una estrategia para mantenimiento. Es decir, le doy quimioterapia a mi paciente, que usualmente maneja también rituximab, y además, después de terminar la quimio, el paciente recibe rituximab como mantenimiento, para evitar que el red caiga tempranamente, para evitar que nuevamente el linfoma vuelva a reaparecer. Digo, en el objetivo de tratamiento de este linfoma, no es desaparecerlo, es reducirlo, reducirlo lo más que uno pueda, para que se demore más tiempo en volver a progresar. No intentamos curar, sino intentamos enlentecer la progresión del linfoma folicular. Otro linfoma no Hodgkin, también de células B, es el linfoma de células del manto. Corresponde al 10% de todos los linfomas, y este linfoma es un linfoma agresivo. Es un linfoma que se considera también de alto grado. Fíjense, la edad de presentación es los 60 años, y también es de predominio en los varones. Marca también CD20, y aunque rituximab es una herramienta que puede utilizar para tratamiento de estos linfomas, estos linfomas generalmente requieren de trasplante de médula para poder sacar adelante a los pacientes. La idea del trasplante de médula es darle dosis tóxicas de quimioterapia para que destruya el linfoma, y después le rescato al paciente con el trasplante. O sea, la intención en este linfoma es destruirlo con la quimioterapia. El trasplante solo es rescatarle al paciente de la destrucción de todas las células que se produce por la quimioterapia. El linfoma de células del manto es una enfermedad agresiva, aunque tiene, es bastante ambiguo, aunque algunos pacientes se comporta muy agresivo, hay algunos en los cuales se comporta un poco menos agresivo. Entonces depende mucho de la histología, del subtipo histológico que tenga, y depende de los factores de mal pronóstico que tenga el mismo paciente. Depende de muchas de estas situaciones, es como para que el linfoma sea más o menos agresivo. Otro linfoma que también se considera un linfoma de alto grado es el linfoma de Burkitt. Quizá es el más, que se reproduce más rápidamente. Este linfoma de Burkitt es famoso, uno, porque quizá ustedes habrán visto las fotografías de niños con grandes masas en el cuello que ocurre en África. Ese es el linfoma de Burkitt. Es una variante epidémica que predomina sobre todo en África, que está muy asociado al virus del Stainbar. Nosotros esta forma endémica no la tenemos en América, nosotros tenemos una forma esporádica en donde se presenta este tipo de linfoma. Y lo interesante de este linfoma es que está muy asociado a la presencia del VIH también. Entonces, el virus del SIDA ha hecho que este linfoma reaparezca nuevamente, en los casos que se comienzan a ver con frecuencia. Recuerden lo que les dije, es un linfoma de crecimiento rápido y que frecuentemente presenta infiltración extranodal. Incluso puede simular una leucemia aguda. Ahora, estos son sus marcadores de inmunohistoquímica. Aquí falta también CD20, también marca CD20 este linfoma. Lo interesante de este linfoma es como es de crecimiento tan rápido, el más rápido de todos, también responde muy bien a la quimioterapia. De hecho, tiene una tasa de curación que va del 80 al 90%. Fíjense, qué impresionante. Por más agresivo que sea este linfoma con la quimioterapia más el uso de rituximab, podemos llegar al paciente a rescatarlo en el 80 al 90% de casos. Y aquí, pues, no se ha planteado el papel del trasplante porque la quimioterapia es bastante buena, da bastantes buenos resultados en este tipo de linfoma. Muy bien. Linfoma de células T, periférico no especificado. Es el más frecuente de todos los linfomas T, el 30% de todos los linfomas T. Es un linfoma que se presenta preferentemente en adultos, casi nunca se ve en niños y que predomina sobre todo en hombres. Estos linfomas atacan ganglios linfáticos, pero también pueden atacar los tejidos extranodales. Entonces, aquí la diferencia es que producen necrosis muchas veces de los tejidos, y estos son sus marcadores de inmunohistoquímica. Estos linfomas se consideran agresivos. La supervivencia en estos linfomas no suele superar el 40% a 5 años, entonces son de difícil tratamiento. Aunque depende del estadio clínico, se ha visto que pacientes en estadio clínico temprano pueden superar bien la enfermedad y en estadio clínico avanzado, pues es generalmente donde más suele verse fracasos en el tratamiento. En relación al trasplante, tiene un papel sobre todo en los pacientes que recaen de la enfermedad. Se les puede dar quimioterapia y si el paciente se mantiene bien, pues ya no se necesita trasplante, pero si presenta una recaída del linfoma, se plantea el trasplante médula ósea. Recuerden, la idea del trasplante es darle una quimioterapia tan potente que destruya el linfoma. Esa es la idea del trasplante, rescatarlo al paciente después de que le hemos dado esa quimioterapia. En sí, el trasplante como terapéutico en realidad no lo es, es la quimio previa a la quimio que se da para destruir el linfoma. Muy bien. Otro linfoma frecuente en nuestro medio es el linfoma TNK tipo nasal. Como pueden entender, este linfoma es un linfoma que está formado de células T y que afecta preferentemente los tejidos blandos. No afecta los granos linfáticos, es lo interesante de este linfoma. Y antiguamente era conocido como linfoma de la línea media de la cara por la ubicación a nivel nasal, retronasal. Destruye los tejidos, produce mucho daño, sobre todo vascular, mucha necrosis. Es un tejido, es un linfoma agresivo también y está muy, muy asociado con el virus este embar. Tan asociado que si es que a mí me sale virus este embar negativo en esos pacientes, yo debo dudar que sea un linfoma TNK. Siempre tiene que acompañarse de positividad este linfoma. El tratamiento depende también del estadio clínico. Generalmente los pacientes suelen estar en un estadio clínico temprano, entonces eso permite darles tratamiento y rescatar a la mayor parte de pacientes. Pero en un estadio clínico avanzado es un linfoma muy, muy agresivo. Este es el patrón de inmunohistoquímica que suele verse en estos casos para diferenciar este linfoma de los demás. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto? No, doctor. Quiero que se fijen que son varios linfomas diferentes. Todos los linfomas, por favor, se diferencian en la histología. Es el patólogo que les va a informar a ustedes, doctor, esto es un linfoma T periférico no especificado. Y ustedes dicen, a ver, déjenme ver la inmunohistoquímica. Dice, ah, sí, con cuerdas. Entonces es un linfoma T periférico. Y le empiezan el tratamiento a base de eso. Pero el algoritmo diagnóstico es el mismo que ya vimos en la clase anterior. paciente con síntomas B, con adenopatías, y que se hace una biopsia y la biopsia nos da el diagnóstico. Ok. Ahora, esto es muy importante. El linfoma asociado a VIH. Quizá lo más importante en relación a este tema, ya que el VIH está, es una pandemia que está muy, muy activa en este momento. Y tenemos siempre casos nuevos, cada vez más casos nuevos en nuestra población. Entonces, habitualmente, son linfomas agresivos y todos son de células B los que caracterizan a estos linfomas asociados a VIH. Hablamos del linfoma Burkitt, linfoma difuso de células grandes B. El linfoma plasmablástico, bueno, este linfoma no hablábamos antes, pero es un linfoma también muy agresivo y que tiene una diferenciación a células plasmáticas. Se puede confundir con mieloma múltiple. Entonces, aquí es muy importante la inmuno-histoquímica para diferenciarlo y además la enfermedad de Hodkin, o sea, el linfoma de Hodkin son los linfomas que podemos encontrar asociados a VIH. Entonces, estas enfermedades se han considerado como definitorios de SIDA, es decir, un paciente que tiene infección por VIH. Al momento que desarrolla uno de estos linfomas, ya decimos que el paciente está en fase SIDA, debido a que se manifiestan con la inmunosupresión asociada al VIH. Ocasionalmente suele ser la primera manifestación. Ahora, están muy, muy asociados, están asociados al VIH que todos estos linfomas incrementan su frecuencia entre 60 a 200 veces más solo por el hecho de que el paciente tiene VIH. Si comparo a un paciente normal con un paciente VIH, el paciente VIH tiene de 60 a 200 veces más riesgo de padecer un linfoma. Justamente por eso. Y otra cosa interesante es que si yo le doy terapia antirretroviral, esto hace que disminuya la incidencia de estos linfomas hasta un 75%. Yo creo que esto nos demuestra lo muy asociado que esté el VIH con el desarrollo de estas enfermedades. Muy bien. Ahora que ya sé un poco de los linfomas, de los linfomas no Hodgkin, veamos cuáles son los pronósticos. Los factores pronósticos de empleados se utiliza una escala que se llama EPI-Score, International Pronostic Index. Esa es la traducción del EPI-Score, que nos dice que el paciente, si tiene el paciente más de 60 años, si está en estadio 3 o 4 de un árbol, si tiene más de un sitio extranodal, si tiene un ECO de 2, 3 o 4, o si tiene elevación de la deshidrogena saláctica, pues de acuerdo con cada uno le sumamos un punto y podemos clasificar al paciente en riesgo bajo, intermedio bajo, intermedio alto o riesgo alto. Siendo los pacientes de riesgo bajo, aquellos que tienen cero a un factor de riesgo, con una supervivencia 5 años del 73%, muy buena la respuesta en realidad, pero un paciente que tiene entre 4 o 5 factores de riesgo, estaría en una categoría de alto, y significa que tiene una supervivencia 5 años apenas del 26%. Es muy importante hacer esto en el diagnóstico de los pacientes con linfoma no-hot. Recuerden, por favor, cómo se llama la escala que utilizamos en los pacientes con linfoma avanzada. En linfoma Hodkin se llama IPS, International Pronostic Score, mientras que en el linfoma no-hotkin, para todos tempranos o avanzados, utilizamos el IPI, que es International Pronostic Index. Se utiliza para pacientes en estadio clínico temprano o estadio clínico avanzado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, esta clase realmente es corta. Vamos a dejarla aquí. La siguiente clase vamos a continuar con un caso clínico para cerrar lo que sería el capítulo del linfoma. Si no hay preguntas, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.